Dice... Anoche me preguntaron Puras tostadas de la casita verde, compa y soñadores de Sinaloa ¿Qué pasó con tu cariño? ¡Vámonos compa! Y ahora que se dice... ¡Que soy! Anoche me preguntaron ¿Qué pasó con tu cariño? ¡Un común! Y después de hacer la areta, te recorros que es tu cumbido El amor no fue pa' mi, el amor no fue pa' mi Pa' mi el visto y los corridos ¡Ay, ay, ay, viejo! ¡Arriba, casantulés, Sinaloa! Dice que el árbol me hace daño, pero ya lo perdoné Doce días ando de triste, malgrito te olvidé Pa' tomar que hay un pretenso, pa' tomar que hay un pretenso Y contigo lo encontré El avión en la llenadera porque hay un pretenso, amigo Que no tengo Que no tengo Pura cultura norteña, dicen por ahí Salazo viejo, que churada Y arriba Mazatlán, Sinaloa, pariente Y puras tortadas de la casita, a ver, viva Puras tortadas de la casita, a ver, se dice por ahí La mejor idea va a ser Sinaloa Y dice que has hecho la bendición Por así lo andan diciendo Dice ahorita no habrá siempre que traigo sentimiento De corazón tricodido, de corazón tricodido Corido pero contento ¡Eh! ¡Tiquitilla! Sé que el árbol me hace daño, pero ya lo perdoné Doce días ando de triste, malo grito, te olvidé Pa' mi ser tuve un pretexto, pa' mi ser tuve un pretexto Y contigo lo encontré En la llenadera porque dicen mis amigos Que no tengo Que no tengo Que no tengo Que no tengo No tengo Va' ¿Viva la pena? No te miedo